Hola a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tengo un tema muy interesante y profundo para compartir con ustedes. Uno que seguramente nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas. El orgullo. Pero no vamos a hablar de cualquier orgullo. Vamos a explorar cómo dejar de ser orgulloso desde una perspectiva muy especial y antigua, la del estoicismo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por tu propio orgullo? ¿Te ha impedido aceptar una crítica constructiva? ¿O quizás te ha hecho defenderte con vehemencia en lugar de escuchar y aprender? Si es así, no estás solo. El orgullo es una emoción humana natural y, en cierta medida, necesaria. Pero también puede ser un obstáculo significativo para nuestro crecimiento personal y nuestras relaciones. Hoy queremos ayudarte a entender cómo manejar mejor esta emoción y vivir una vida más equilibrada. Antes de sumergirnos en el tema, quiero que te hagas algunas preguntas. ¿Qué es realmente el orgullo para ti? ¿Lo ves más como una fuerza positiva que te impulsa hacia adelante o como una barrera que te detiene? A menudo, el orgullo puede tener dos caras. Por un lado, puede darnos la fuerza y la confianza necesarias para enfrentar desafíos y alcanzar nuestras metas. Pero por otro lado, puede convertirse en arrogancia, haciendo que nos cerremos a nuevas ideas y perspectivas. Entonces, ¿dónde trazamos la línea? Aquí es donde entra el estoicismo. Este antiguo sistema de pensamiento que floreció en la Grecia y Roma clásicas, ofrece una guía práctica para manejar nuestras emociones y vivir una vida virtuosa. Los estoicos, como Seneca, Epicteto y Marco Aurelio, no eran solo filósofos, sino también personas que enfrentaron adversidades y desafíos en sus propias vidas. Ellos creían que la verdadera sabiduría radica en comprender lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Y sorpresa, el orgullo es algo que podemos controlar. El estoicismo nos enseña que debemos centrar nuestros esfuerzos en mejorar nuestro carácter y nuestras acciones, en lugar de preocuparnos por cómo nos perciben los demás. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si pudieras dejar de lado ese orgullo que te impide reconocer tus errores y aprender de ellos? ¿Qué tal si en lugar de defender tu punto de vista a toda costa, pudieras escuchar con mente abierta y aceptar nuevas ideas? En este vídeo vamos a desglosar algunos principios clave del estoicismo que te ayudarán a manejar tu orgullo de una manera más saludable. Hablaremos sobre cómo aceptar la imperfección, practicar la humildad, elegir tus batallas sabiamente y sobre todo cómo practicar el desapego. Estos consejos no solo te harán una mejor persona, sino que también mejorarán tus relaciones y tu bienestar general. Pero antes de continuar, quiero que pienses en una situación reciente donde el orgullo te haya jugado una mala pasada. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué podrías haber hecho diferente? Reflexionar sobre estas preguntas te ayudará a conectar más profundamente con los principios estoicos que vamos a discutir. Así que, si estás listo para embarcarte en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, vamos a comenzar. Prepárate para desafiar tus ideas preconcebidas. Abrir tu mente a nuevas perspectivas y, finalmente, dejar de ser esclavo de tu propio orgullo. Vamos allá. Nuestro primer consejo desde la perspectiva estoica es aceptar la imperfección. Este es un principio fundamental del estoicismo que puede parecer simple, pero tiene un poder transformador. Los estoicos nos enseñan que somos seres humanos y, por tanto, inherentemente imperfectos. Esta aceptación no es resignarse a la mediocridad, sino reconocer nuestras limitaciones y fallos como parte natural de nuestra existencia. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que, a pesar de tus mejores esfuerzos, las cosas no salieron como esperabas? Tal vez cometiste un error en el trabajo, dijiste algo inapropiado en una conversación, o simplemente no alcanzaste una meta que te habías propuesto. En esos momentos, el orgullo puede hacer que nos sintamos devastados y nos impida ver el aprendizaje que podemos obtener de la experiencia. Epicteto, un famoso filósofo estoico, decía, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello, lo que importa. En lugar de culparte y obsesionarte con tus errores, trata de ver cada falla como una oportunidad para crecer. Cada contratiempo es una lección disfrazada, un recordatorio de que siempre hay espacio para mejorar. Aceptar la imperfección también implica ser amable contigo mismo. La autocompasión es crucial para el crecimiento personal. Si tratas tus errores con dureza, sólo aumentarás tu resistencia al cambio y al aprendizaje. En cambio, si los ves con una perspectiva de crecimiento, estarás más abierto a nuevas experiencias y oportunidades para mejorar. Entonces, la próxima vez que enfrentes un error o un fallo, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar la próxima vez? Recuerda que la imperfección es una parte natural del proceso de ser humano. Aceptarla te permitirá soltar el orgullo que te detiene y avanzar con mayor sabiduría y humildad. El segundo consejo es practicar la humildad, un valor central en la filosofía estoica. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones, recuérdate a ti mismo que eres un hombre mortal y que el tiempo es fugaz. La humildad es reconocer que no somos más importantes que los demás y que todos estamos en este viaje juntos. Practicar la humildad significa reconocer que no lo sabemos todo y que siempre hay algo nuevo por aprender de cada persona y situación. En lugar de adoptar una postura defensiva cuando alguien te corrige o critica, ábrete a escuchar y aprender. La verdadera sabiduría viene de la capacidad de aceptar que puedes estar equivocado y que los demás pueden tener perspectivas valiosas que ofrecer. La humildad también se manifiesta en cómo tratamos a los demás. Un verdadero estoico se esfuerza por actuar con amabilidad y respeto, independientemente de las circunstancias. Esto significa tratar a todos, desde el jefe hasta el empleado más reciente, con la misma dignidad y consideración. Marco Aurelio nos recuerda que todo lo que hacemos debe ser para el bien común y no para nuestra propia gloria personal. Imagina cómo cambiarían tus relaciones si abordaras cada interacción con humildad. La arrogancia y el orgullo pueden crear barreras, pero la humildad construye puentes. Al practicar la humildad no sólo te abres a aprender más y crecer como individuo, sino que también fortaleces tus conexiones con los demás, creando un entorno de respeto mutuo y colaboración. El tercer consejo es elegir tus batallas sabiamente, una lección esencial en el estoicismo. No todo vale la pena pelearse. Los estoicos nos enseñan a diferenciar entre lo que realmente importa y lo que no, enfocándonos en lo que está bajo nuestro control y dejando de lado lo que no lo está. En nuestras vidas diarias es fácil sentirse ofendido o herido por pequeñas cosas. Tal vez alguien hizo un comentario desafortunado o algo no salió exactamente como querías. El orgullo puede hacernos sentir que debemos defender nuestra posición en cada pequeño desacuerdo. Pero, ¿realmente vale la pena el estrés y la energía invertida? Epicteto nos enseña a centrar nuestra energía en lo que podemos controlar, nuestras propias acciones y reacciones. En lugar de dejar que el orgullo nos lleve a peleas innecesarias, podemos optar por dejar pasar las pequeñas irritaciones y enfocarnos en lo que realmente importa. Esto no significa que debamos evitar todas las confrontaciones, sino que debemos elegir sabiamente cuáles valen nuestro tiempo y esfuerzo. Cuando te enfrentes a una situación que te provoca orgullo, pregúntate, ¿esto realmente importa a largo plazo? ¿Qué ganaré defendiendo esta posición? Muchas veces descubrirás que dejar ir es más beneficioso para tu paz mental y bienestar general. Al elegir tus batallas, conservas tu energía para las cosas que verdaderamente importan y contribuyes a una vida más tranquila y armoniosa. El cuarto y último consejo es practicar el desapego, un principio clave del estoicismo. Desapegarse no significa volverse indiferente o insensible, sino aprender a no aferrarse a las cosas que no podemos controlar. Esto incluye nuestras posesiones, nuestras opiniones y, sobre todo, nuestra imagen idealizada de nosotros mismos. Epicteto enseñaba que debemos vernos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias con objetividad. Muchas veces nuestro orgullo está ligado a cómo queremos ser percibidos por los demás. Queremos ser vistos como exitosos, inteligentes y siempre correctos. Pero esta necesidad constante de validación externa puede ser una fuente de gran sufrimiento. Practicar el desapego significa soltar esa imagen idealizada y aceptar quiénes somos realmente, con nuestras fortalezas y debilidades. No necesitas tener siempre la razón. No necesitas que todos te aprueben. En lugar de eso, enfócate en ser auténtico y en actuar de acuerdo con tus valores internos. El desapego también se aplica a nuestras posesiones y logros. Marco Aurelio escribió, el hombre vive poco y sufre mucho. No merecen, pues, tu apego las cosas del mundo. En lugar de medir tu valía por lo que tienes o lo que has logrado, mide tu valía por tu carácter y tus acciones. Al practicar el desapego, te liberas de la constante ansiedad de perder lo que tienes y encuentras una paz interna más profunda. Así que, ahí lo tienes. Cuatro consejos esenciales desde la perspectiva estoica para ayudarte a manejar tu orgullo. Acepta la imperfección, practica la humildad, elige tus batallas sabiamente y practica el desapego. Incorporar estos principios en tu vida no sólo te ayudará a dejar de ser orgulloso, sino que también te permitirá vivir de manera más plena y armoniosa. Recuerda que el camino hacia una vida mejor es un viaje continuo. Tómate tu tiempo para reflexionar y practicar estos consejos. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con alguien que podría beneficiarse de estos consejos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.